No tenemos el anillo, pero tenemos la corona de la Miss. La Miss. Ay, mamá. Ay, no. No, pero oye, 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 oye. Oye, oye. Oye, viene que se regaló. Ay, buenas noches. Buenos días, buenos días. Viernes once de julio. Siempre buenas noches. Hola, amor. Ay, qué bella. Discúlpenme, lo que pasa es que este programa es muy temprano, señor. Yo no sé cómo ustedes pueden, de verdad. Los admiro a todos. Gracias. Manolo, gran admiración desde mis prepucias partes. Para ti. Gran admiración para ti por tener la valentía de levantarte cada mañana a hacer un programa como el mañanero. Mira, tú hay que tener un gran valor. Se está acercando tu concurso. ¿Qué tú estabas haciendo días estos previos días al concurso? Nada, amor, absolutamente nada, porque falta muchísimo para eso, eso es un año. Pero no te estás preparando. No, para nada. Dos semanas antes, mi amor, yo me como un locrio, Manolo. Ay, ay, ay. Me como un locrio de longaniza con mucho aguacate. Eso voy a estar en preparaciones, porque es que desde ahora yo no puedo estar en eso, es muy temprano. Mírame. Y te voy a decir, dime, amor. Y en términos intelectuales, ¿qué libros están leyendo? ¿No te estás preparando? Sí, sí. Hola, vida. ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, nos estamos preparando, claro que sí, yo estoy leyendo mucho. El otro día fue un delivery y me llevó un papelito de lo que se pega y lo leí completo. Ay, guay. Lo leí completo. Claro, porque la gente lee el número, pero nunca lee la dirección, yo llegué a la dirección. Ay, guay. Estoy inculcando, pues, los valores culcos de la cultura intelectual. Culcos, guay. Ay, qué lindo. Mira a mí. Es igual que el de Confucio, que ese confusión. Sí, señoras, pero yo he estado pensando antes de, antes de lo tuyo, he estado pensando todo este tema del Miss y eso porque yo he dicho, guau, caramba, tantas Misses que han ganado y que hoy en día uno no sabe qué es lo que con esa gente, tú sabes. Entonces, yo estaba pensando, por ejemplo, Dulcita, ¿dónde está Dulcita? Dulcita. Ay, ella está haciendo stand-up. No, Dulcita está haciendo stand-up, productora de sí. Ella ha venido aquí. Pero para sus padres, el stand-up. Ay, Dios mío. Para sus padres, porque yo no me he enterado. No, en el comedy. No, no, nunca la he visto. Vaya a verla, vaya a verla. Será que está salada y ya no está Dulcita, porque no le he conocido. No, Dulcita. Por ejemplo, hay una chica también que se llama. Pero perdón, ¿y la pregunta de él? Eso viene a mí. Pero espérate, mi amor, tranquilo. Eso va. La mañana. Ella está haciendo su ruptura. Hola, Dodo. ¿Qué ha visto el grupo? No, parece que no. Parece que no. Hay un guión. Ustedes conocen una chica que se llama Aldi Bernal. Ella fue a Miss República y nadie lo sabe. ¿Y qué pasó? Nadie la conoce. O sea, pasó desapercibida. Entonces, yo tengo esos miedos. Carmen Muñoz, que fue reciente. Nadie sabe quién es Carmen Muñoz. No está buena, está buena. En Santiago todo el mundo sabe quién es Carmen. Carmen Muñoz. ¿Dónde está Larimar? ¿Dónde está Larimar? ¡Ay, no te veía, no te veía! No, mentira. Larimar, mi de seis pies, ten cuidado. Ojalá, dijeran, ¿dónde está Larimar? Salga, García. Manolo, pobre vestido. Yo te lo trae de perder, mi no se me dio. Yo no la veo que yo látimo, una prenda de vestido. ¡Ya, de ver! ¡Ya, de ver! Entonces, por ejemplo, Salga García, tanto bullying que le hicieron. ¿Se recuerdan de la pobre Sal? ¡Ay, la pobre Sal, sí! Oye, hasta Marga se puso. Amarga se puso. Y nadie sabe dónde está esa niña. Amelia Vega, la única que ganó el Miss Universo. ¿Qué hizo? Se desapareció y se fue a parir. Entonces, yo estoy considerando seriamente esto. ¿Y te a parir? ¡No! Lo del Miss. Lo del Miss, porque yo dije, ¿para qué voy a ganar? Nadie me va a conocer después de que gane. O sea, yo estoy aprovechando este año de media tour, de entrevista. ¡Hola, amor! De entrevista. ¿Y a quién es que usted ve? Usted alucina, ¿eh? No vemos a quién que ya ve. Es de la fiebre alta. Amor, no. Lo que pasa es que estoy ensayando cómo ser coqueta con la gente. ¡Ah! ¡Ah, ok! Pues yo me asunto. Cuando yo gane... No, no nos iba a revisar. Cuando yo gane... Ya iba a ver si está relampagueando. Esa caravana en Azua ya está montada, ya eso está listo. Ah, porque tú eres de Azua. Tenía que ser. No, pero hay algo allá. Yo no sé quién fue que lo armó. ¡Ay, voy para allá! ¡Hay algo allá! ¡Hay algo allá! ¡Hay algo allá! Díjame que tú gane coge paso, que aquí hay un santoche. Yo... ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! ¡Chen, chen, para allá! ¡Chen, chen! Ahora sí, amor. Ah, ok. Ya le puedo hacer la pregunta. Ya. Hay un preámbulo. Claro. Mire, Miss, ¿qué usted haría para fomentar el turismo en el país? ¡Ay, wow! Linda. Yo te gusta lo que sea. Ok. Yo me encuentro en el aeropuerto. ¿Cómo? Para que los turistas vayan viendo cómo son las mujeres de República Dominicana. ¡No, que se demoran! ¡Ay, no, por favor! No, amor. ¡Ay, se va a caer el turismo! ¡Ay, no, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Ten cuidado! Yo me encuentro, amor. ¡Ay, Manolo, le quedo de frente! ¿Desde el gay? Pero a Manolo le falta para agarrando piel. No, ¿por qué tengo agarro? ¡Ay, va! ¡Ay, no! Enséñale como es la vida, Manolo. ¡Coquetito! Esa botica es de mi tamaño Mi amor, chapeas mucho a todos los que vienen ¿Por qué? Luis, cuidado, he tenido que monetizarlo Luis, una pregunta ¿Usted está de acuerdo con recomendarle a las personas las vacunas? ¿Las vacunas? Ten cuenta Las vacunas para el COVID Las vacunas son muy buenas Yo les recomiendo, señores, el llamado es que se vacunen Que se vacunen porque La rubeola está atacando No, el COVID El COVID-19 La rubeola ya pasó de moda El COVID-19 ¿Qué es COVID? El virus que ha matado a millones de personas ¿Y cuándo, amor? ¿Hay una pandemia? ¿Pero cuándo fue, amor? Ahora entiendes por qué se pierde la misa ¿Hay una pandemia? ¿No sabemos qué es una pandemia? Se acabaron los panes La pandemia es la que uno usa en la iglesia Para darle No, amor, eso no es Me siento perdida O sea, hay una pandemia actualmente ¿Qué? ¿Por qué tú pensabas que la gente andaba con mascarilla? Yo pensé que eso fue por Bad Bunny La mascarilla Ay, como pegó eso, me se echó la mascarilla Ay, yo pensé que no fue por eso ¿Y de qué usted está viviendo? Estoy en casa, tranquila, pero perra Yo estoy en shock Amor, ¿y cómo se llama la pandemia? ¿Me dijiste? No, no, no se llama la pandemia El virus se llama COVID-19 Pero eso no es la cantante COVID-19 No, no Pero desgraciado O sea, ella no se pegó y tiró una pandemia Ay, pero la gente no es así Ay, COVID-19 Si me estás escuchando No, esa no, esa no Ah, esa no es Ay, pues no sabía, amor De verdad, mira Todo ser humano reconoce sus faltas Yo no sabía que había una pandemia, de verdad Pero si hay una vacuna Ese es mi llamado, de verdad Ya no, sí, sí, sí Entonces, miren En estos tiempos del modernismo ¡Vida! ¿Cómo estás? Ay, gran poder de Dios Sí, amor Eso te lo prometo Te lo prometo Amor, que ya está alucinada Amor, no hay nadie Lista ¿Cómo que no? Si tú estás viendo Fatama Dime para yo irme Se manifestaron Siempre cuando el reloj no comience a apagarse Es por eso Te lo ve así muy bien ¿Qué tú opinas del poliamor? El poliamor Ajá No, el voliamor No, el poliamor Que no es amor con policía No, ya escuché Muchas gracias Dime otra vez, por favor ¿Qué tú opinas del poliamor? El poliamor Mira Amor es amor ¿Ok? Amor es amar Y Endémicamente Endémica Yo considero Que todo aquel Que pueda sentir La capacidad De tener un amor Lo puede hacer Y los policías No son la excepción Por eso es Poliamor Y ellos también Tienen derecho Gracias Buenas noches Policías Amense ¿Dónde están? ¿Dónde está mi cámara? Policía No importa Si eres negro Gordito Si hueles a macutico Ama Porque eso es el poliamor Buenas noches Viernes 11 de junio El poliamor Es tener varias parejas Wow Pero andan fuerte La gente No amor Eso es chapeo Eso ha existido siempre Eso es chapeo Existido siempre Si a usted le funciona Y le va bien Dele para allá ¿Verdad? Y sabrá Te voy a decir como leonel No te puedo responder Porque no estás a mi nivel Me hizo una pregunta Yo bueno me lo tengo Dos alitas de cucarachas Tú tienes un amor Dime bello Te vas a dedicar De que cuando te viene vestida Yanin Azar Yanin Azar Gracias Pero ella no lo sabe Y ya sabe Que usted tiene un vestido de ella No todo en esta vida Que le estás azarando un vestido Yanin Azar De allá de donde ya La maestra no sabe Que ella le está azarando un vestido Ahora siendo honesta Siendo honesta De Yanina Pero lo confeccionó María Tavares Gracias María Tavares Por el vestido Ay que bella Es de María María Tavares María Tavares Comediante Claro Claro Que está nominada Excelente Una estrella María una estrella Nominada Premio en la silla Premio en la silla Próximamente No Premio soberano ¿Psoba quién? No Soberano Sácalo de ahí Sácalo Muy bueno A usted no le invitaron A premio soberano No le invitaron La verdad no Pero no me importa Hay mejores premios A los que no me invitan ¿Cómo? Y yo no pongo triste Sí a ninguno A ninguno Ya te invita Sí Su pregunta Ya yo la hice Ah ya usted la hizo Usted hizo la pregunta Bueno Pues Miss Gracias Muchas gracias a ti Que yo te bendiga Que se mejore Que se mejore Que te sientas Pero usted Pero usted Eras Miss Miss Realmente Sí Sí Ay Manolo Si yo te cuento Mira Anoche 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 Yo no venía Yo le iba a escribir A Jonathan Yo no dejé la corona En un drink Ah porque usted Anda con la corona En todas partes Claro Magali me dijo Toda actividad importante Usted se monta su corona Mi amor Y los teteos No hay cosa más importante Que un teteo Hoy día Ah porque a todo esto Tú eres Miss República ¿Y qué tú pensabas que era? La Miss donde? Pero ella es la Miss Amor Daste este color No Dástelo Ok No yo pensaba Que era una Miss Otra cualquiera Mis herable 2022 Usted no ha tenido Problemas con Magali Como todas estas mujeres No Lo que pasa es que Magali Tiene fases Isabela no tuvo Problemas con Magali No espera Es que Magali Tiene fases Primero Ella es la oveja Y luego es el lobo Ella ahora está Haciendo la oveja Conmigo Bien gracias Redes sociales De su manejador Por favor Ay si hay un chico Muy bello Flaco Musculoso No es de su manejador Ah el manejador Sí se llama Emilio Fernández Lo pueden seguir En su Instagram Como arroba Emilio Fer RD Es soltero Emilio Fer RD Y lo pueden buscar También en TikTok Es soltero ¿Cómo? Es soltero Y vive lejos ¿De qué? No pero O sea Soltero Más información No binario Eto Ay no amor No sé Ya y tú tienes que Preguntarle a él Polisámico Son temas muy polémicos La polimancia Y yo Polimancia No me gusta Inviscuirme Sí 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 Venga el mañanero Preguntarle a él 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 Preguntarle a él